Mi canción desesperada te dará la explicación Te quiero vida mía, te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero el flor Ese clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí y abrázame, porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero el flor Ese clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí y abrázame, porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin, te quiero, te quiero Te quiero, 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 te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, 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 te quiero, te quiero, te quiero Tú, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Con una copa de más se olvida la tristeza y no nos da pereza echar lo malo atrás Con una copa de más parece que a la vida mostramos la partida de nuestra identidad Con una copa de más nos gusta dar la mano sentirnos como hermanos viendo la amistad una copa de más a veces añoramos no lo llena una copa de más para amar no hace falta el vino el amor es donde vivo el amor cuando está vacío no lo llena una copa de más de más de más Buenas noches a todos, decirles que para mí Villa María significa muchísimo, pero mucho, mucho, mucho Córdoba en general, pero Villa María prácticamente lo he visto crecer, igual que creció mi carrera en la Argentina hace casi 32 años, que ya he venido muchísimas veces al principio, he visto cómo era tan pequeñito todo y se ha hecho hoy uno de los festivales más importantes del mundo, porque todo el mundo habla del Festival de Peña, sinceramente. Decirles que siempre he querido mucho a Córdoba y espero que esta noche sea una noche preciosa, que lo pasemos muy bien, que cantemos mis canciones, que recordemos cosas y canciones que ustedes las conocen mejor que yo, porque ellos son de ustedes ya hace muchos años, que les quiero mucho y que para mí es un honor grandísimo estar cantando esta noche para ustedes aquí, en este precioso festival. ¡Gracias! 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 Pero cuando amas algo sale mal El amor te hace te enamorar Siempre te enamoras en primera y terminas por llorar Sé que tienes algo dentro de tu ser, sé que eres mujer Dulce piel, piel romántica Sé que tienes penas, sé que tú eres fiel ¿Qué le vas a hacer romántica? Dulce piel, piel romántica Sé que tienes algo dentro de tu ser, sé que eres mujer Dulce piel, piel romántica Dulce piel, piel romántica Dulce piel, piel romántica Este oficio de cantante Me brindo milagrías Y con fuerza y emoción, entregue en cada canción Lo mejor que hubo en mi vida Este oficio de cantante Me hizo una mala jugada Y mi mundo de color, entró como un dolor Me enfrentó a una encrucijada La mujer que amo yo Quien se ha de casar ahora Me pidió que al verla entrar Frente a Dios, frente al altar Como regalo de moda Que yo le cante Ave María Que yo le cante Ave María Mientras ella se unía a él No fue a mi parecer Mi tristeza y mi agonía Que yo le cante Que yo le cante Ave María El peor de los instantes Hoy me deja como padre Es la misión de cantante Este oficio de cantante Me dio éxitos y aplausos Y en mi largo camino Solo vi felicidad Nunca supe de fracaso La mujer que amo yo Quien se ha de casar ahora Me pidió que al verla entrar Frente a Dios, frente al altar Como regalo de moda Que yo le cante Ave María Que yo le cante Ave María Mientras ella se unía a él No fue a mi parecer Mi tristeza y mi agonía Que yo le cante Ave María Que yo le cante Ave María El peor de los instantes Hoy me deja como padre Este oficio De cantante De cantante Este oficio De cantante Esta canción No la conocen mucho Desde primera época Pero no sonó tanto Aquí en Argentina Es un tema Muy bello Quiero decirle a las mujeres Que no sean tan duras Con nosotros Que hay algunas Que son un poco duras Un poquito Escuchen la letra bien De que te crees que soy De que estoy hecho De trozos de metal De duro pedernal De mármol negro Que no me crees capaz Sin quiera de llorar Si no estoy sufriendo De que en cuestión de amor No tengo el corazón De pudo hierro Tu amor llegó hasta mí Tan de repente Tu piel rasó mi piel Y fui con un papel En tu torrente Con que derecho tú Llenaste de inquietud Mis pensamientos Dejándome esas sedes Y antes así Con otros besos Tus mentiras duelen Tu dester me harán Tu traición me gana Y me desespero Callando en silencio Sin decirte nada Cuando es tan sencillo Curarme de golpe Con un juramento Decir Amor lo siento Tus golpes tiempo Si me insultas tú Si me hieres sangro La diferencia Me está haciendo daño Sin hacerme caso Con mis sentimientos Tú sigues jugando Y yo Te sigo amando De que te crees que soy De acero y pie Me puedes golpear Sin escuchar jamás De mi una queda Y tienes que saber Y tienes que saber Que yo soy como tú Un ser Que no puede olvidar Estos años de amor De ese encanto Tus mentiras duelen Tu dester me harán Tu traición me mata Y me desespero Y me desespero Callando en silencio Sin decirte nada Cuando es tan sencillo Curarme de golpe Con un juramento Decir Amor lo siento Con tus golpes tiembro Si me insultas tú Si me hieres sangro Y no te das cuenta Que tu indiferencia Me está haciendo daño Sin hacerme caso Con mis sentimientos Tú sigues jugando Y yo Te sigo Amando Oh mi ser ¿Dónde estás? Yo no sé Si tú recordarás El verano Que juntos Pasamos los dos Y que nunca Podré olvidar Oh mi ser Te perdí Nunca más He sabido De ti Solo espero Que un día Regreses a mí Y de nuevo Te pueda morir Por el mundo Ansea Vengo ¿Quieres que bailemos Submá? Las-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la E-la-la-la-la-la-la-la-la-la Oye, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás El verano que juntos pasamos los dos, que nunca podré olvidar Oye, te perdí, nunca más he sabido de ti Solo espero que un día regreses a mí y de nuevo te pueda venir ¡Une mudancera, pecuá! ¿Quieres que bailemos un par? 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 Bailemos un par Bailemos un par ¡Bailemos un par! Gracias, gracias, que ya pasó Yo me atrevo con todo Esta canción me la hizo Oscar y Miguel Unos extraordinarios autores Además de Córdoba Y yo me atrevo, además, hasta con una cumbia Que ustedes son los que más entienden de estas cosas Pero yo voy a cantarla al estilo Vélez Así que bueno, la han grabado mucha gente Pero la hicieron para mí La grabé en un disco hace mucho tiempo Se llama Los Dueños de la Luna Me fui con la luna llena Camino abajo hacia la vereda Me van por esa brisa Que viene de las palmeras Música de una guitarra Con su lamento corrió en sus venas Y con mi corazón sangrando Escribí tu nombre sobre la arena Y bailé Conmigo me imaginé Tocando tu desnude Descubriendo el punto más alto Escuchando tu llanto Y lloré Me pena cuando lloré Si solo yo me quedé Bailando en la arena Bailando en la arena Ay, qué mala fortuna Si yo sé que en mi vida Mujer como tú no hay ninguna Ay, qué mala fortuna Si hasta ayer Si hasta ayer fuimos con nuestro amor Los dueños de la luna Ay, los dueños de la luna Te desperté por la mañana Desorientado y de mala gana La música de esa guitarra Con su lamento me saludaba Y bailé Y bailé Contigo me imaginé Tocando tu desnude Descubriendo el punto más alto Escuchando tu llanto Y lloré Me pena cuando lloré Si solo yo me quedé Bailando en la arena Ay, qué mala fortuna Si yo sé que en mi vida Mujer como tú no hay ninguna Ay, qué mala fortuna Si hasta ayer fuimos con nuestro amor Los dueños de la luna Ay, los dueños de la luna Ay, qué mala fortuna Si yo sé que en mi vida Una mujer como tú no hay ninguna Ay, qué mala fortuna Si hasta ayer fuimos con nuestro amor Los dueños de la luna Ay, los dueños de la luna Ay, los dueños de la luna Lentamente me sube la fiebre Poco a poco se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho Y se acorta mi tiempo de vida Y mis labios tiemblan de frío Y mis piernas no tienen reflejo He llegado a un estado de coma Por su amor que fue un dulce veneno Me atrapó con un beso en la boca Lleno de veneno mi sangre Se quedó entre mis brazos de pronto Se escapó entre la gente un ataque Búsquenla, donde quiera que sea Búsquenla, que mi vida se acaba Y el antídoto es ella Búsquenla Voy girando y me caigo en el túnel Escuchando un murmullo de gente Que comentan no tiene remedio Que el veneno ha llegado a mi mente Me atrapó con un beso en la boca Lleno de la boca Lleno de veneno mi sangre Lleno de veneno mi sangre Búsquenla, donde quiera que sea Búsquenla, que mi vida se acaba Y el antídoto es ella Búsquenla Búsquenla, donde quiera que sea Búsquenla, que mi vida se acaba Y el antídoto es ella Búsquenla Gracias. Yo tan flaquito y con tantos dientes y él siempre enamorado de su hijo, decía que cantaba bonito y que mi madre no quería para nada en absoluto que yo cantase, así que a él le debo mucho y cuando estaba empezando mi carrera está siguiéndome siempre, porque estoy seguro, completamente seguro que él está viendo todo. Esa canción se la escribí para mí. Gracias. Cada vez que me escuchabas con ternura se asomaba una lágrima en tus ojos. No pudo soportar latidos de emoción y de felicidad. Gracias. ¿Por qué me fuiste para? ¿Por qué me fuiste para? Cada vez que me escuchabas con ternura se asomaba. Una lágrima en tus ojos tanto y tanto me has querido que en tu corazón herido como yo no había otro. Ahora que te has ido lejos que me faltan tus consejos, te recuerdo cada día hasta me parece oírte como queriendo decirme mi hijo. ¿Por qué me fuiste para? Sé feliz en la vida. Sé feliz en la vida porque te fuiste para que logré que se haga realidad lo que soñaste ayer. Sé feliz en la vida. 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 ¿Por qué te fuiste pa' ¿Por qué te fuiste pa' Gracias por ver el video 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 Por mucho tiempo nos devoramos vivos como fieras Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega aunque no quiera Y una mañana gris al abrazarnos Sentimos un crujido frío y seco Cerramos nuestros ojos y pensamos Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor Te aproximas hacia mí como hace siempre Cuando llego algo más tarde de las diez Y descubres un cabello inexistente en mi pensión O un carmín imaginario en mi piel Anda siempre hurga que hurga entre mis cosas Intentando descubrir algún papel Una prueba indiscutible de una cita en un café La factura de un regalo No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no sientes al amor Te he sido fiel Te he sido fiel Tal vez no lo merezcas Pero siempre te he sido fiel Por favor, no desconfíe Créeme Créeme Y te aproximas hacia mí como hace siempre Cuando llego algo más tarde de las diez Y descubres un cabello inexistente Con carmín imaginario en mi piel Y te pienso repetir que todo es falso Aunque haces que ha sido de verdad Que más fácil cuando no era Tú creíste que lo fue Te mereces que te mienta alguna vez Diciendo no No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes al amor Te he sido fiel Tal vez no lo merezcas Pero siempre te fui fiel Por favor, no desconfíe Por favor, no desconfíe Créeme No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes al amor Te he sido fiel Tal vez no lo merezcas Pero siempre te fui fiel Por favor, no desconfíe Créeme Gracias 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 ¿Qué cantamos? ¿Cómo es él? ¿Eh? ¿Cómo es él? Usted sabe que merece ese aplauso de la gente Pero también la consideración Estoy sin dormir Pero ustedes me han dado Me han quitado el sueño Y me han quitado todo He hecho 15 horas de vuelo Qué grande Qué grande Qué grande José, quiero comentarte Que a partir de este momento Sos un ciudadano ilustre para Villa María Esta Villa María Que te reconoce todos los méritos Esta Villa María que te abraza Que te aplaude Gracias Gracias Invitamos al abogado Martín Gil Intendente de la ciudad de Villa María Que distingue a José Vélez Como el artista del festival Con el aplauso de todos ustedes Le decía Buenas noches Le decía A este gran artista El profundo agradecimiento De nuestra ciudad De la hermana Villanueva De la provincia de Córdoba Y de todo el país Que se ha concentrado en Villa María Por la generosidad La entrega El profesionalismo Y la vocación Y el amor Por lo que hace Y muestra arriba del escenario Felicitaciones Muchas gracias Esta canción La gravedad Hace ya treinta y tantos años Menos en grabarla Muchas versiones importantísimas El cantante El cantante que las hace muy bien Pero yo soy El primero que la da Me encantaría que se agarrasen de la mano Bien todos 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 Que nos queramos mucho Para cantar esta canción Conmigo Procuro olvidarte Si viendo la ruta De un pájaro herido Procuro alejarte De aquellos lugares Donde nos quisimos Me enredo en amor Sin ganas y fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando Las hojas caídas Procuro cansarte Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Procuro olvidarte Procuro olvidarte Tejiendo la ruta De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me enredo en amor Sin ganas Ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pensando y contando Las hojas caídas Procuro cansarte Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Porque estuvieras tú Porque estuvieras tú Conmigo Lo que haría Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Por no sentirme así Me da falta un artista importantísimo que llega, un hombre que le queremos muchísimo. Sé que lleva mucho tiempo, pero he querido cambiar. Quiero que den un aplauso muy grande a mis músicos de siempre, con Pepo, que está dirigiendo. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Mi agradecimiento a toda la gente de las luces, a toda la gente de la estructura tan maravillosa que tienen aquí en Villa María. Muchísimas gracias a todos, sinceramente. No les voy a olvidar nunca. No les voy a olvidar. Y a mi amigo del alma le gustó tan bien jugar. Qué divina pareja, qué genial. La verdad es que soy tal paraguano. Pero voy a ser yo quien ponga aquí el punto final. He tenido paciencia y me he querido convencer. Las apariencias me engañaban sin querer. Era falta de juicio y madre, de manejos y besos más llaves. Todo eso tenía que acabar alguna vez. Pecone, 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 que beban su propia copa del veneno de tu piel. Pecone, 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 pecone. Yo no puedo quererte ni le puedo respetar. Este es el precio justo, el que deberéis pagar. Es la falsa amistad, tú la traición. Pecone, 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 que beban su propia copa del veneno de tu piel. Pecone, 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 pecone. Y podrás ser un jugador de una reina de papel. Pecone, 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 pecone. Bastante castigo tiene él contigo y tú con él. Pecone, 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 que beban su propia copa del veneno de tu piel. Pecone, 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 pecone. Y podrás ser un jugador de una reina de papel. Pecone, 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 pecone. Bastante castigo tiene él contigo y tú con él. Alondar la copa para que seamos muy felices. Y que este país que tanto quiero baila hacia arriba cada día más. Con palmas, fuerte, pido, griego. ¡A ver, pata arriba! ¡A ver, pata arriba! Volví a casa cuando de pronto vi luz en un bar. ¡A ver, pata arriba! No lo dudé, así da frío en el entro. Me pareció como si de repente fuera otro país. Aquella gente, aquella música nueva para mí, un hombre viejo se le acercó y así me habló. Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal, el vino rojo que me hará recordar un pueblo blanco que dejé detrás del mar. Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal, ven a brindar con vino griego y te voy a cantar viejas canciones que nos hacen soñar con el momento de volver a llegar. ¡Arriba! ¡Arriba! No hablaron del día que tuvieron que partir. Como padres, hermanos y novias quedaron allí, y allí quedó de todos ellos el corazón. ¡Arriba! Quizás un día le ciegue la fortuna a sonreír. Muy pronto nadie recordará que estuvo aquí y volverá al pueblo blanco a lograr. ¡Arriba! Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal, el vino rojo que me hará recordar un pueblo blanco que dejé detrás del mar. Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal, el vino rojo que me hará recordar un pueblo blanco que dejé detrás del mar. Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar viejas canciones que nos hacen soñar con el momento de volver a llegar. ¡Arriba! 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 ¿Se acuerdan? Todos tienen que cantar Un año más Que te sigo teniendo en mi vida Un año más Que te encuentro en mi cama dormida Un año más Y parece que el tiempo no pasa Y las ganas de ti que me abrazan Siguen siendo tan fuertes como antes Y estarán junto a ti un año más Un año más Que te sigo teniendo en mente Un año más Que te puedo mirar frente a frente a ti Un año más Uno más Y parece mentira Por más años que tenga la vida Siempre habrá entre tú y yo Un año más Que más Bastar, bastar, bastar Déjales que se muerda en la lengua Ellos hablan y mientras nosotros Nos amamos por un año más Ellos hablan y mientras nosotros Nos amamos por un año más Un año más Un año más Que te sigo teniendo en mente Un año más Que te puedo mirar frente a frente Un año más Año más Un año más Uno más Y parece mentira Por más años que tenga la vida Siempre habrá entre tú y yo Un año más ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bastar, bastar, bastar! Que te trae, que te trae la vida ¡Bastar, bastar, bastar! Que te sigo teniendo en mente Que basta, que basta, que basta Déjales que se muerda en la lengua Ellos hablan y mientras nosotros Nos amamos por un año más ¡Fuerte, duérgico, duérgico! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!